Y ahora, vos que las... ...se destina de tu casa con su mejor color... ...y al viento las campanas dirán que ya es el amor... ...y no te las contamos, se contarán su amor... ...la noche que me quieras es el azul del cielo... ...las estrellas en tu casa respirarán pasar... ...y un rayo en mi interior... ...por algo en tu cara... ...y al viento las campanas dirán... ...que eres el amor... ...el día que me quieres... ...no habrá más carmonias... ...será clara la aurora... ...y alegre la energía... ...creguete a la brisa... ...el amor de la luz... ...y nos dará la luz... ...se canto de cristal... ...la noche que me quieras es el azul del cielo... ...las estrellas en tu casa... ...no os ríos... ...no os ríos... ...no os ríos... ...y un rayo misterioso... ...sarán en tu casa... ...no os ríos... ...no os ríos... ...no os ríos... ...y un rayo более. In Platformer y Nueva Yorker... ...que eres ríos... ...y un ríos... ¡Gracias!